La flor pálida de nuestro polo montañesa al estilo del grupo Coquista ¿Cómo dice maestro? La flor pálida de nuestro polo montañesa al estilo del grupo Coquista La flor pálida de nuestro polo montañesa al estilo del grupo Coquista Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya La flor pálida de nuestro polo montañesa al estilo del grupo Coquista La flor pálida de nuestro polo montañesa al estilo del grupo Coquista La flor pálida de nuestro polo montañesa al estilo del grupo Coquista Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya Oh, 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 oh Gracias por esos aplausos de verdad Bueno, y nuestro segundo tema con el que vamos a terminar Yo quiero invitar a toda la gente de Curitiba, a todos los que se sienten orgullosos de ser campesinos Que levanten el sombrero, el sombrero, la ruana, lo que tengan y que me regalen una histeria Esta canción se titula La Carranga es lo mejor ¿Si o no? ¿Cómo dice maestro? ¡No! 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 ¡iro pero no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!